Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches y bienvenidos un sábado más a Una Hora con la Historia. Don Pío Moa, buenas noches. Hola, buenas noches. Saben ustedes que llevamos varias semanas, incluso algunos meses, ya hablando sobre la Reconquista. Hoy vamos a abordar un asunto muy interesante, muy revelador y sobre el que se ha erigido un muro de mentiras, de falsedades, que es el papel de los judíos en nuestro país. Y también su expulsión, que coincide junto con el descubrimiento de América y la fecha en la que aparece la primera gramática castellana, en el año 1492. ¿No, don Pío? Exactamente. La expulsión de los judíos, que además fue la última que se produce en un país europeo. Antes lo hicieron los británicos, los franceses. Vamos a ver qué hay de cierto, qué hay de falso. Si es verdad que aquella fue la causa de un posterior derrumbe económico, en tanto que expulsamos a la principal materia gris del país. Esto es algo que se viene diciendo mucho. Pero antes, don Pío, sé que quiere usted hablar sobre la actualidad y sobre algo que sigue... 43 años han cumplido esta semana. Después de la muerte de Franco, sigue siendo el general absolutamente vigente y está en la agenda mediática y política todos los días. Sí. Y les digo desde aquí. ¿A cuánta gente llegan esos escritos que le gustan? A cuatro gatos. Y si esos cuatro gatos no se mueven para difundirlos, todo será un esfuerzo o un gusto inútil. Porque la democracia es una lucha por la opinión pública. Y si no lo entendemos, no saldremos de la cultura de la queja. La carta abierta al Papa por la cuestión de Franco, por ejemplo, debería ser difundida por miles de personas una y otra vez durante semanas y meses. Hacer que llegue a cientos de miles o hasta millones de personas, porque es posible si aquellos a los que les gusta y que les ha llegado, que solamente son algunos miles, pues lo hacen. Bueno, pues con este programa pasa lo mismo. Yo coloco en mi blog un enlace a YouTube y lo he expuesto muchas veces en Twitter, pero he visto poquísimos imitadores. O sea, me pregunto si tanto cuesta hacer eso. Ahora que no estoy en Twitter ni en Facebook, sería preciso que otros muchos multiplicaran los mensajes, pero estamos aún muy lejos de ello. Y otro tanto ocurre con la colaboración económica. Lo conveniente para el programa sería que gran número de personas colaborase con cantidades pequeñas y lo hiciese sistemáticamente, dando orden al banco de transferir a la cuenta 10 o 20 euros al mes, algo que no le cuesta nada a casi nadie. Algunos lo hacen, pero siguen siendo muy pocos, salvándose el programa por ocasionales contribuciones fuertes, alguna vez de hasta 3.000 euros. Todas estas contribuciones son especialmente meritorias, precisamente por ser tan pocas. Pero es preciso superar esta situación, porque así el programa marcha económicamente un tanto a trancas y barrancas sin poder abordar otras iniciativas y hasta podría tener que interrumpirse. Este es un programa popular e independiente, no de partido. Por tanto, no depende ni quiere depender de subvenciones, sino de la contribución directa en difusión y en apoyo económico de cuantos sientan que merece la pena. Volvemos así a hacer un llamamiento a nuestros oyentes para aumentar el esfuerzo, que tampoco es mucho. Para la contribución económica, la cuenta es, lo repetimos una vez más, BBVA ES09-0182-1364-3302-0154-3346. Esto está en YouTube, en el anuncio del programa, y lo repetiremos al final de esta sesión. Es porque seguramente no tienen ustedes ahora a mano un bolígrafo. Bueno, lo repetiremos al final de la sesión. Vayan cogiendo, si son ustedes tan amables, bolígrafo y papel, y al final volveremos a repetir ese número de cuentas. Sí, a ver si conseguimos una estabilidad real. Don Pío, los ataques al franquismo son sinónimos de ataques a la democracia. Bien, vamos a ver. Un grupo de tiranos, compuesto de unas tiorras desequilibradas y presidida por un falso doctor, vinculado familiarmente con los negocios de la prostitución, miembros todos del partido más corrupto de la historia de España, que no ha pasado por las urnas, y con apoyo de golpistas resueltos a desmantelar la nación y de agentes de la tiranía venezolana, pues todos estos han declarado en el Senado la condena institucional del franquismo. Esto es lógico y no debe extrañar a nadie, pues el franquismo representó precisamente lo contrario de todos ellos. Pero va más allá. Tratan de proscribir lo que llaman toda exaltación del franquismo, lo que debe interpretarse como un ataque brutal a la Constitución y a las libertades de expresión, investigación, asociación y cátedra. Es decir, como un crimen en toda guerra, en toda regla, contra los fundamentos de la democracia. Que atacar al franquismo significa atacar a la democracia no puede extrañar a nadie que conozca la historia más allá de la propaganda. La democracia nació del franquismo, tanto porque éste creó las condiciones necesarias para ella, como porque así lo refrendó la inmensa mayoría del pueblo en el referéndum de 1976, y porque sus organizadores eran directamente franquistas. Torcuato Fernández Miranda, el rey nombrado por Franco, Suárez, jefe del movimiento, y sus equipos, en los que entraban algunas personas no directamente adictas a Franco, pero sí privilegiadas por su régimen. Así que el franquismo no tuvo oposición democrática, sino totalitaria, y por tanto no podía venir de ella ninguna democracia. Bien, la democracia que se hizo de la ley a la ley, tenía además la enorme virtud, que debe destacarse, de asegurar una continuidad histórica en lugar de las rupturas estériles tan frecuentes en nuestro pasado desde el siglo XIX. Ha sido un proceso de rupturas y contrarupturas constante, y además esterilizadoras de todo, y propias de una auténtica decadencia. Bueno, pues estas rupturas eran representadas al morir Franco por los que se consideraban herederos del Frente Popular, del Frente Popular derrotado en 1939, y que era un régimen salido de unas elecciones fraudulentas en 1936, es decir, de un golpe de Estado, y que inmediatamente impuso un régimen de ilegalidad y de terror, con cientos de muertos en pocos meses. Sin embargo, esa continuidad histórica fue rota enseguida por Suárez y por los suyos, que pretendieron cortar sus evidentes raíces como si la democracia hubiera caído del cielo y la hubieran recogido ellos genialmente. O sea, romper la continuidad histórica que es tan importante para un país. Bueno, pues la farsa empezó ya entonces. La derecha se convirtió progresivamente en auxiliar y cómplice, no en oposición, de las nuevas tendencias frente populistas a las que dejó vía libre. El Frente Popular en España siempre fue una alianza de totalitarios y separatistas, no ha sido otra cosa. Bueno, y pese a la inmensa herencia positiva dejada por Franco, la situación ha ido agravándose hasta la imposición de una nueva tiranía de Frente Popular en golpe de Estado permanente. Bueno, pues si atendemos a esta evolución siniestra, no puede extrañar que la supuesta oposición a los nuevos tiranos, es decir, el PP y Ciudadanos, la oposición supuesta, pues que hayan colaborado con el crimen como cómplices y auxiliares. Afirma, a cierto dicho, que hay alguien más despreciable que el asesino, el ayudante del asesino. Y este es el papel de estos dos partidos en este asesinato de la democracia. Si la democracia y España como nación han de sobrevivir, es indispensable que estos partidos, cada vez más parecidos a mafias, desaparezcan. El régimen montado en el 78, con graves carencias de origen, resumidas precisamente en la mencionada ruptura con la historia, y que no se han corregido estas carencias, pues se hayan estado de descomposición. Y esto no puede continuar, porque todos nos juzgamos nuestro futuro. Es imprescindible organizar ya la resistencia. Derrotar a este tercer Frente Popular es la gran tarea histórica del momento. Quiero añadir aquí lo de otro editorial breve de un blog anterior, para que nuestros oyentes entiendan bien las bases, por así decir, teóricas del asunto. Como prácticamente no existe pensamiento democrático en España, pues los partidos más contrarios a la libertad, que siempre han sido los de izquierda y los separatistas, pues pueden ampararse en la bandera de la democracia para imponer auténticas tiranías. Su argumento para atacar al franquismo y proscribir su memoria, y con ello las libertades más elementales, como estamos viendo, pues consiste en denunciar al franquismo como una dictadura, es decir, como la antítesis de la democracia, que esos partidos, claro, representarían en exclusiva. Bueno, pues incluso la derecha descerebrada que les hace el juego, pues incluso a esa derecha la rechazan, porque evidentemente viene del franquismo, aunque haga mil piruetas como un bufón ante sus amos para procurar que ellos olviden. Sin embargo, la antítesis de la democracia, en principio, no es la dictadura, sino la tiranía. La tiranía entendida como un poder arbitrario, despótico y opresor. La democracia es un régimen muy reciente en la historia, prácticamente del siglo XX en Europa. Incluso de mediados de ese siglo, pues fue rescatado o impuesto por el ejército useño, por la intervención militar de Usen. Lo cual, que sea tan reciente, no significa que cualquier régimen anterior a la historia haya sido tiránico o ilegítimo, ni mucho menos. Estaremos condenando toda la historia anterior a 1945, ¿no? Ni que una democracia no pueda degenerar en tiranía a su vez. Estos problemas los he tratado en el libro La guerra civil y los problemas de la democracia en España, es imprescindible desarrollarlos más, para que haya un verdadero pensamiento político y una cultura política que en España es de chiste, ¿no? Bueno, pero nuestra clase casta o chusma política no lee estas cosas ni las entiende. Pasa como con Europa, que para ella es una palabra mágica que resuelve todos los problemas. Bien, el pensamiento europeo, desde Isidoro de Sevilla al menos, es un intento de combatir el poder tiránico. Una y otra vez a lo largo de la historia se plantea esta cuestión. En España dio lugar a planteamientos como el tiranicidio y las elaboraciones teóricas que dieron lugar al liberalismo y a la democracia en Usa, pues tienen en esa tradición española una de sus fuentes. No la única, pero una que es importante, aunque seguramente los pensadores de la escuela de Salamanca no pensaban una democracia como la de Usa, pero sentaron bases para ello. Se trata de un problema permanente con dos caras. Una, frenar la tendencia del poder a hacerse omnímodo y otra, frenar la tendencia social a la disgregación y la llamada anarquía. Porque, debido a la individuación muy fuerte del ser humano, pues en toda sociedad bullen una multitud de intereses, sentimientos, ideas, etc., que es preciso controlar de algún modo. La anarquía, igual que la democracia, pues no responde a su etimología. La anarquía sería ausencia de poder. Y, pero entre la práctica, nunca fue ni puede ser otra cosa que la proliferación de pequeños poderes despóticos. Y, de la misma manera, la democracia no es ni puede ser poder del pueblo, pues el poder se ejerce siempre necesariamente sobre el pueblo, con unas u otras formas. Así que la democracia viene a ser el sistema ideado más recientemente y que ha dado buenos resultados, ideado precisamente para combatir la tiranía, y que ha dado buenos resultados en unos países y momentos y no tan buenos en otros. Una democracia puede degenerar de diversos modos. Y en esta situación puede ser necesaria una dictadura, es decir, el poder casi absoluto de algún dirigente que vuelva a imponer el orden. La experiencia histórica en España es un claro ejemplo. La Segunda República, que era democrática en principio, pues degeneró rápidamente en anarquía, en el sentido arriba señalado, y en aumento de la miseria, hasta dar lugar a la formación de un frente popular, de totalitarios, desgregadores, separatistas, que además se amparaban en un racismo irrisorio, y de golpistas. A sus víctimas se les presentó así el dilema de o someterse a tales poderes o rebelarse. Afortunadamente, gran parte de la sociedad optó por la rebelión y por la dictadura, ya que una democracia no puede funcionar en aquellas condiciones. De hecho, el Frente Popular arruinó las posibilidades de democracia para muchos años en España. Y ahora vuelve a arruinarlas. Pero una dictadura no tiene por qué ser tiránica. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Y el franquismo no lo fue nunca. Para entenderlo, basta contrastar sus impresionantes logros históricos, económicos, de todo tipo, con la propaganda que le hacen sus enemigos, que son casualmente los mayores enemigos de la libertad en España. Han sido y son. ¿Y cómo puede degenerar una democracia en una tiranía? Pues, insisto una y otra vez, Tocqueville lo previó y describió genialmente. Y ese escrito debería ser conocido y meditado por todos los políticos, intelectuales y periodistas. Porque estamos entrando de lleno en esa situación de tiranía democrática. No solo en España, sino en casi toda la Unión Europea. Don Pío, uno de los pilares en los que se sustenta la leyenda negra antiespañola, que es el trato que dispensamos, presuntamente salvaje, genocida, a los judíos. Sí, es uno de los elementos fundamentales de la leyenda negra, junto con la Inquisición. Y además, claro, atribuida a los reyes católicos, trata de denigrar todo lo que los reyes católicos hicieron, que, como sabemos, fue transformar un país en pleno caos, en un país ordenado, potente, que se convirtió pronto en una primera potencia mundial. Bueno, en esto, la Inquisición tuvo un doble papel. Ya vimos en la sesión anterior que la Inquisición, dentro de la mentalidad y de las costumbres, la política de la época, pues fue un tribunal mucho más garantista que cualquier otro de los que había en Europa. Y mucho menos sanguinario en general. Por ejemplo, las Inquisiciones protestantes, aunque entre los protestantes no hubiera una Inquisición sistemática como aquí. Bueno, pues también la Inquisición tuvo un doble papel, presionando primero por la expulsión de los judíos y luego por la persecución de los falsos conversos. Como es sabido, la expulsión valió a los reyes católicos la felicitación y el beneplácito de los demás estados europeos, lo que indica una actitud muy común hacia ellos, hacia los judíos. De hecho, habían sido expulsados también de Inglaterra, Francia y algún otro país, Austria creo que también, pero no del mismo modo. Por ejemplo, en Inglaterra y Francia la expulsión fue repentina para apoderarse de sus bienes, mientras que en España se les dio oportunidad de bautizarse y tiempo para vender sus pertenencias si querían marcharse, varios meses. Esto es una diferencia importante. Bueno, pues de siempre la política hacia los judíos en Europa alternaba entre la tolerancia en el sentido estricto de ser tolerados, no de ser queridos, y la persecución y la expulsión. Generalmente los protegían los monarcas y los nobles porque de ellos obtenían buenas ganancias y de modo ambivalente también los protegía el papado, pero el pueblo ya no los odiaba. Esa versión nacía, según Sánchez Albornoz y otros, de los préstamos usurarios de hasta el 100% anual y más, que necesitaba la gente humilde en un momento dado, por ejemplo, en años de sequías y de miseria, y que, claro, los terminaban despojando de sus bienes. El rey Fernando señaló, dice, Hallamos los dichos judíos, por medio de grandísimas e insoportables usuras, devorar y absorber las haciendas y sustancias de los cristianos, ejerciendo inicuamente y sin piedad la pravedad usuraria contra los dichos cristianos, como contra enemigos y reputándolos, y reputándolos idólatras, de lo cual graves querellas de nuestros súbditos naturales a nuestras orejas han prevenido. Esta fue la causa real de la expulsión. Bueno, esta denuncia la retomaría, entre otros, por ejemplo, Lutero. Lutero hizo unas diatribas contra los judíos verdaderamente feroces, que muchos dicen que son un precedente de lo que hicieron los nazis. Bueno, pues, la identificación de los judíos como usureros era casi general en toda Europa, aunque realmente solo una parte de ellos se especializaba en esa práctica. Así como en préstamos a las oligarquías y a los monarcas, porque todos estos estaban siempre inclinados a gastar más de lo que ingresaban, aunque en este caso la usura era menor. Y además, con riesgo de... O sea, la usura me refiero hacia los oligarcas y los monarcas, pues tenía más riesgo. Y porque podían perder el dinero si el deudor hacía uso de su poder para no pagar. Pues no le pagamos. Ya está. Por otra parte, muchos judíos participaban en el cobro de impuestos, con lo cual su impopularidad, pues, aumentaba mucho. Bueno, estas prácticas resultaban más vejatorias para los cristianos, puesto que consideraban a los prestamistas el pueblo de Izida, o sea, un grupo que había pedido la muerte de Cristo. O sea, un grupo inasimilable, extraño y dañino por el efecto corrosivo de su religión. En España, la versión se extendía a la memoria de su colaboración con la invasión islámica, que habían colaborado. Cosa que no puede extrañar demasiado tampoco porque los... el Estado hispanogodo pues tenía alternativas de persecución muy duras contra ellos, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuál era la relación de los judíos con los moros? Pues cuando llegaron aquí los moros, pues los judíos los apoyaron y los moros a su vez a muchos de ellos los convirtieron en las autoridades en las ciudades conquistadas. ¿Por qué? Porque eran pocos los moros, no podían dejar grandes guarniciones aquí y allá, entonces apoyaban en todo lo que podía ayudarles. En todo lo que no era cristiano. Exactamente. Y una curiosidad más, don Pío, todos sabemos que los moros llegan a España en el 711 y es la fecha en la que empiezan a establecerse. ¿Cómo llegan y cuándo llegan los judíos? Los judíos... No se sabe. Los judíos ya antes de la diáspora, antes de la destrucción de Jerusalén, pues había colonias judías fuera de... fuera de Judea. Por ejemplo, en Alejandría era muy fuerte. Estaban siempre la greña con los griegos y no se sabe exactamente cuándo llegaron aquí, pero llegaron desde luego con la diáspora aquí llegaron colonias de ellos. Pero ya anteriormente es posible que hubiera algunos. Bueno, hay que decir que... ya digo, debido a la colaboración con el Islam, pues había una animadversión contra ellos. Claro está que el odio era mutuo. Lo que pasa es que en los judíos era un odio impotente, excepto por medios indirectos como la usura. Y, de hecho, los judíos habían intentado sofocar el cristianismo en sus orígenes y cuando habían tenido ocasión, como en la rebelión antirromana de uno que se proclama Mesías, Barcojva, pues habían aplicado una represión brutal a los cristianos. y en 614 tropas judías aliadas de los persas habían perpetrado, por ejemplo, la matanza de Mamila masacrando a miles de hombres, mujeres y niños en Jerusalén, que era ya una ciudad cristiana. Es decir, había un odio mutuo, lo que pasa es que en un caso era impotente. Bueno, pues, una vez Roma aplastó a los judíos y los dispersó en débiles minorías que debían protegerse entre sí como pueblo elegido, ¿no?, en un ambiente hostil, pues practicaban formas de solidaridad entre ellos que a los ojos de los gentiles pues les convertía en una especie de sociedad secreta, de sociedad opaca, dedicada a manejos ocultos, una acusación que ya estaba presente en Roma y entre los visigodos. Casi siempre eran exageraciones. Más bien, tenían que protegerse porque si no desaparecían, pero esas maquinaciones y tal que se les atribuyen eran exageradas y provenían precisamente de esa solidaridad oculta, casi de sociedad secreta, ¿no? Bueno, pues, esa necesidad de autodefensa pues hizo que los judíos desarrollasen habilidades comerciales y financieras que se interesasen en una preparación profesional que les permitiera valerse en distintas circunstancias y esa instrucción formó una élite experta, una élite intelectualmente ávida que intervino, por ejemplo, en la escuela de traductores de Toledo en empresas culturales como las de Alfonso X el Sabio y que produjo una cultura propia en hebreo, en árabe o en lenguas españolas y el nombre mayor de esta cultura fue Maimónides Maimónides no entra en la cultura española aunque nació en Al-Ándalus más bien Andalusí y judía aunque muchos judíos lo rechazaron o sea encontró un fuerte rechazo entre los judíos igual que Averroes entre los musulmanes Bueno, pues Maimónides había inaugurado una interpretación racionalista de las escrituras que claro los otros muchos judíos rechazaban como herejía Por ejemplo por entonces se desarrollaba también la Kabbalah o Kabbalah que significa tradición que fue predominante en la península ibérica o sea en Castilla por ejemplo en la segunda mitad del siglo XIII se escribió el Sefer HaZohar o sea el libro del esplendor el Zohar que era una obra central cabalística La Kabbalah pues buscaba descifrar el sentido profundo de la Biblia utilizando por ejemplo el valor numérico de las letras la la descomposición de las palabras en sus letras para formar con ellas nuevas palabras o la alteración del orden de las letras para obtener significados ocultos La Biblia es un libro muy misterioso muy contradictorio en muchos aspectos y ha dado lugar constantemente a interpretación no puede ser de otra manera y ha habido interpretaciones muy variadas entre los judíos los protestantes tienen otra interpretación los católicos otra incluso los ortodoxos aunque digamos que en términos cristianos se parecen más bueno pues la idea o la pretensión de ser el pueblo elegido por Dios entre todos los demás pues a los judíos les daba una fuerza para mantenerse sin desintegrarse por las presiones por las matanzas y por una corriente constante de bautismos porque constantemente había judíos que que se convertían al catolicismo y esta capacidad de resistencia hay que reconocer que es un hecho excepcional en la historia muy pocos pueblos en tales condiciones han sobrevivido bueno han sobrevivido también los gitanos por ejemplo pero los gitanos nunca han tenido influencia social relevante bueno pues a a todo ello se unía o sea esta idea de ser el pueblo elegido se unía a la esperanza que nunca se perdió de un mesías y de la vuelta a Jerusalén una esperanza que en el siglo a mediados del siglo XIV se exacerbó por las profecías que hacía algunos basados en cálculos matemáticos por ejemplo Abraham Bargillán que que ya ya había hecho algo de esto no su tratado de geometría fue durante mucho tiempo por otra parte un texto en las escuelas cristianas bueno la religión se mantenía por el estudio por la repetición y el comentario de la Torah o Pentateuco los comentarios habían originado pues la Mishnah o Mishnah que es la base del Talmud que es una compilación de historias especulaciones y preceptos sobre el trabajo el derecho civil y comercial el matrimonio la purificación etcétera son comentarios partiendo de la Biblia la vida para ellos la vida política y social se identificaba con la religión de un modo absorbente y la repetición y comentario de los textos sagrados generación tras generación pues daba a estas comunidades un sentido de pertenencia muy fuerte esto vemos por ejemplo como los islámicos se instruyen en la repetición y más repetición del Corán hasta aprenderse de memoria una gran parte de lo todo para los cristianos en cambio el Talmud era otro motivo de sospecha porque ya no se trataba de la Biblia que era común en las dos religiones sino que era otra cosa bueno las diferencias en la interpretación religiosa pues desgarraban a veces a las comunidades hebreas en conflictos que podían ser violentos solo solo se atenuaban por la falta de poder militar o sea recuerde si que por ejemplo cuando la rebelión religiones judías contra los romanos pues los odios y los asesinatos entre grupos judíos eran también muy frecuentes estas disputas los judíos pues guardaban paralelo con las disputas cristianas desde la introducción de Aristóteles y giraban en torno entre los judíos al racionalismo de Maimónides el problema del bien y el mal todas estas cosas que son eternas algunos algunos tenían por ejemplo el mal como un principio activo y poderoso en cambio el tomismo como sabemos lo entendía más bien pasivo como ausencia de bien y estos pues se orientaban al gnosticismo no agnosticismo sino gnosticismo o sea es un poco como la masonería y otros grupos que son gnósticos en el sentido de que afirman que la verdad tiene que ser propiedad de grupos iluminados o sea de grupos elegidos y no está al alcance de todo el mundo en cambio en el catolicismo se supone que la religión está al alcance de todos bueno también brotaron ideas similares a las franciscanas con exigencia de pobreza total entre los judíos diatribas contra los judíos acaudalados y expectativas de un mesías próximo todo esto ocurría en las comunidades judías en España las juderías habían vivido en el siglo XIII una época esplendorosa y también intelectual se les concedían privilegios unos privilegios relativos para por una parte para traerlos como fuente de ingresos para reyes y nobles y a veces también para que se bautizaran pero vamos esto era secundario ¿no? a principios del siglo XIV el antisemitismo en Alemania y Francia así como en Mallorca y zonas piranaicas pues había provocado una emigración de ellos a Aragón y sobre todo a Castilla vinieron de todas partes sobre todo de la parte de Aragón pero pronto se había recrudecido el antijudaísmo en toda la península sobre todo a partir de Francia y a través de Navarra a mediados del siglo estamos hablando del siglo XIV la peste negra dio pie a aquellas calumnias sobre el envenenamiento de pozos y que ocasionaron matanzas en Cataluña y Aragón a pesar de que claro las aljamas judías sufrían la peste lo mismo que los pueblos cristianos este odio había persistido a estallar en 1391 en matanzas extendidas desde Andalucía por Castilla por Valencia y por Cataluña bien pues la política oficial había oscilado entre intentos de conversión mediante prédicas y el uso de restricciones legales por ejemplo las leyes de Ayón en 1413 habían impuesto en Castilla una separación rígida de los judíos en barrios cerrados en vestimenta etcétera y prohibición de oficios provechosos o prestigiosos en Aragón la inquisición habría presionado en pro de medidas resolutivas por las buenas o por las malas un converso llamado Jerónimo de Santa Fe presentó al Papa Benedicto XIII una serie de textos bíblicos que justificaban a Jesús como el Mesías Benedicto entonces había ordenado a los rabinos de la Corona de Aragón acudir a Tortosa en enero de 1413 para instruirse para preguntar y para objetar al respecto los rabinos arguyeron que aun si el Mesías hubiera venido lo decisivo era la ley sagrada es decir la Torá el Mesías además debía obrar como líder político y restaurar Jerusalén pero aunque no llegase hasta el final de los tiempos las almas no precisaban de él para salvarse pues para ello les bastaba cumplir la ley mosaica la ley que había rechazado San Pablo este era el argumento que ponían los rabinos judíos entre los propios hebreos hubo disensiones los rabinos fueron culpados de engañar y tiranizar a su pueblo uno de ellos acusó a Jerónimo de Santa Fe de utilizar textos inseguros otros insistieron en que la ley de la Torá es eterna e incambiable un poco lo que hacen los islámicos con el Corán es eterno e incambiable eso no se dice que cuando destruyeron la biblioteca de Alejandría o lo que quedaba de ella pues no me acuerdo quién era entonces el jefe el califa dijo bueno si dicen lo mismo que el Corán no hacen falta y si dicen lo contrario pues deben ser destruidos un argumento muy contundente una lógica aplastante si si bueno pues ya digo el y por otra parte ya digo el Mesías solo podía venir a cumplir la ley no a transformarla Jesús la había transformado y además debía volver para devolver a su pueblo la tierra de Yahvé o sea la tierra que Yahvé les había otorgado y en fin los sufrimientos que traía consigo la lealtad a la fe tenían que entenderse como pruebas que Dios recompensaría los debates de Tortosa duraron meses bastantes judíos se bautizaron lo cual confirmó a los demás el peligro del contacto con los gentiles y la idea de que el aumento de renegados convenía para que resplandeciera la virtud de los justos los malos decían eran aquellos banqueros y usureros que tenían más trato con los cristianos y que despertaban la cólera de los cristianos con su codicia siendo ellos los primeros que renegaban de la fe judía a la hora de la prueba por su parte Santa Fe aconsejó a Benedicto perseguir como herejes contumaces a quienes no se convirtieran por ello muchos de Aragón pasaron a Castilla pese a las leyes de Aillon que tampoco eran muy cumplidas es curioso como en la actualidad en las comunidades judías hablan a veces del holocausto silencioso que se da por ejemplo en USA y otros países por la gran cantidad de judíos que abandonan el judaísmo porque se casan con gentiles y normalmente muy a menudo abandonan las prácticas judías en fin un holocausto silencioso otro converso famoso que era Alonso de Palencia pues denunciaba a los falsos conversos que se protegían como una sociedad secreta decía enriquecidos por oficios muy particulares se muestran por ellos soberbios y con arrogancia insolente intentan apoderarse de los cargos públicos después de haberse hecho admitir a precio de oro y contra todas las reglas en las órdenes de caballería y se constituyen en bandos en fin estos judíos ricos y grupos de judíos ricos llegaban a disponer de fuerza armada y señalaba este Alonso de Palencia no temen celebrar con la mayor audacia y a su antojo ceremonias judaicas bueno como vimos enrique segundo de Trastámara pues explotó contra Pedro el cruel el odio antiebreo pero cambió de conducta al ganar el trono en 1432 el jefe religioso Abraham Bienveniste Bienveniste bueno era español pues que era un protegido de Álvaro de Luna pues convocó una asamblea para redactar los estatutos llamados Tacanod de los estatutos de Valladolid sus normas daban a los judíos autonomía judicial con prohibición de acudir a jueces cristianos e imponían pena de muerte en ciertos casos aunque carecían de medios para hacerla efectiva salvo que lo aprobase el consejo real ellos no tenían autoridad como pasaban bien con los romanos ellos no podían condenar a Jesús a muerte tenía que ser la autoridad romana por eso lo acusaban de ser un rey de los judíos un rebelde contra Roma bueno pues estas libertades de las aljamas suscitaban las aljamas de los barrios judíos pues suscitaban críticas en otros países y críticas del papado y esterilizaban los esfuerzos por convertirlos los estatutos obligaban a todas las familias a pagar un impuesto especial para sostener casas de oración y maestros que enseñasen la Torah y el Talmud esta atención a la enseñanza religiosa que se extendió también a la institución pública y daba a los judíos una ventaja cultural considerable sobre los cristianos comunes pues una gran parte de ellos sabía leer y escribir cosa que entre los cristianos era menos frecuente aunque no tan infrecuente como se dice bueno pues rabinos como bienveniste o Abraham Seneor pues rehicieron parcialmente las juderías después de una aguda crisis de unos decenios anteriores pero aún así la población judía había decaído mucho por las pestes por los pogromos y por las conversiones también había decaído su fuerza intelectual y su participación en los empleos más lucrativos pues la inmensa mayoría de ellos tenía oficios muy poco lucidos como pequeños artesanos tenderos zapateros y cosas así bueno pero la aversión a los judíos incluidos a los conversos a pesar de todo esto aumentó les acusaban de crímenes rituales como el asesinato del niño de la guardia de profanar las sagradas formas de mantener preceptos anticristianos y blasfemos en el Talmud muchos se habían bautizado sinceramente pero abrazaban es más no sólo se había bautizado sino que abrazaban un intenso patriotismo español otros lo habían hecho forzados o por ventajas materiales o sea había de todo varios de los primeros mostraron además un celo antijudaico muy muy fuerte los insinceros sufrían el rechazo de sus antiguos correlacionarios y la sospecha de los cristianos que solían igualar a los sinceros con los insinceros los reyes católicos en principio favorecieron a los judíos dice una orden dice son tolerados y sufridos y nos los mandamos tolerar y sufrir y que vivan en nuestros reinos como nuestros súbditos y vasallos y los protegieron anulando normas como por ejemplo las de Bilbao que obligaban a los comerciantes hebreos pues a pernoctar fuera de la ciudad con el riesgo de ser asaltados riesgo real y les imponían restricciones semejantes pues en la corte reaparecieron judíos como Abraham Seneor que llegó a administrar las rentas del reino y a ser tesorero de la Santa Hermandad sin embargo en 1483 fue nombrado inquisidor general Tomás de Torquemada a quien se atribuye también algún antecesor converso en todo caso secundario digamos que los conversos abundaron entre los altos cargos inquisitoriales algunos dicen que era una cosa de la inquisición fue una cosa de los judíos no es verdad pero vamos abundaron los cargos de judíos Torquemada ha sido objeto de juicios contradictorios unos lo presentan como el ejemplo el modelo de un fanatismo extremadamente cruel o como martillo de los herejes la luz de España el soldador del país así lo presenta cronista Salvador de Olmedo es decir que tenía defensores y todo lo contrario no él defendió la tortura pero aplicándola mucho menos que los tribunales corrientes organizó cárceles más habitables que las cárceles ordinarias veló por la buena alimentación de los presos y combatió la corrupción judicial y las denuncias falsas acordando que quien acusase falsamente a otro recibiese la pena prevista para su víctima al mismo tiempo fue inflexible en la persecución de la herejía no tuvo reparo en llamar ante el tribunal a nobles y a obispos esta era una de las causas por las que no se decía quienes eran los denunciantes porque entonces los de las familias pudientes podían vengarse de los que los habían denunciado bueno considerado Torquemada era considerado pues incorruptible y procuraba la reconciliación de los de los acusados o sea como fuere Torquemada que ha pasado a la historia a través de la propaganda más que nada como como eso como un fanático no pues Torquemada procuró abogó por la expulsión que finalmente se decidió por decreto real a fines de marzo de 1492 mismo año de la toma de Granada y del descubrimiento de América y de la gramática castellana los judíos disponían de cuatro meses para liquidar sus bienes y marcharse la orden regia no aludía esto es importante no aludía a las acusaciones populares de sacrilegios y asesinatos rituales probablemente la gente ilustrada no creía en ellos ni aludía tampoco a la usura excepcionando el escrito que antes mencionamos de Fernando el católico sino que el motivo invocado era religioso el contagio de la herejía dice la orden procuran siempre por cuantas vías más pueden de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos y apartarlos de ella los reyes católicos que se ha acusado de que era para quitar esos bienes etcétera era una cuestión religiosa que en aquella época en toda Europa era crucial porque se veía la religión se consideraba la religión pues la base de la estabilidad social y la herejía pues un peligro de guerras civiles etcétera se convirtió que era muy prestigioso en la comunidad judía y también fuera pues se convirtió hizo proselitismo entre los suyos pero la mayoría parece que persistió en su fe los rabinos habían robustecido mucho moralmente a su comunidad aquí entramos en la cuestión de cuántos emigraron se calcula entre 50.000 y 200.000 el número menor es el más probable con mucho el número de aljamas pues lo ha contabilizado el historiador Luis Suárez y ofrece la mejor pista en Aragón quedaban sólo 19 aljamas con un máximo de 1.900 familias entre todas es decir en torno a 10.000 personas probablemente bastantes menos y sólo ellas o sea las de Aragón suponían el 85% de todas las de la corona de Aragón o sea que incluyendo Valencia Cataluña y Baleares el 15% restante se distribuía ya digo entre Valencia y Cataluña de Baleares casi habían desaparecido y además muchos de ellos habían huido a Castilla como dijimos antes Castilla contaba con unas 224 aljamas que a 100 familias por cada una sumarían 22.400 familias y unas 100.000 personas pero probablemente no llegaban a la mitad ya que una aljama de 200 familias era muy excepcional pocas tenían más de 50 y muchas no pasaban de 20 o 30 eran pequeños barrios esto se ve todavía donde hay barrios judíos las juderías las juderías por eso la cifra real de judíos no debió de superar los 60.000 en toda España y de ella habría que deducir varios millares de conversos a última hora y luego otros que volvieron bueno la suerte de los expulsados fue evidentemente dolorosa se tomaron medidas para evitar atropellos contra ellos pero la compraventa de sus bienes debió dar lugar a muchos abusos los 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 expulsados pues iban en largas filas menesterosas ¿no? hacia el destierro los sostenían los rabinos que les exhortaban y hacían que las mujeres y muchachas cantaran y tañeran instrumentos musicales para elevar los ánimos ¿no? el imperio otomano los acogió bastante bien se asombraban de que España prescindiera de gente tan hábil para hacer dinero y en Portugal solo pudieron mantenerse breve tiempo otros marcharon a Italia o a Flandes padecieron más los que recalaron en el norte de África pues allí muchos fueron reducidos a la esclavitud es posible que un tercio de ellos volvieran a España para abautizarse o sea que a lo mejor el total serían 40.000 o cosas así los estudiosos pues han discutido mucho los motivos de la expulsión desde el afán de reyes y nobles de enriquecerse con los bienes de los judíos hasta el racismo o la lucha de clases en realidad los reyes eran conscientes de que la medida sería poco rentable aunque ni de lejos desastrosa como se ha dicho porque la economía española prosperaba mucho por entonces y además en contra de una idea frecuente el peso de los judíos en ella era muy débil las razones expuestas en el decreto son exclusivamente religiosas como vimos y debe recordarse que la herejía se consideraba un grave riesgo de descomposición social y de discordias civiles yo tuve un sobre esto de lo que tanto se ha hablado yo tuve en libertad digital una polémica con un judío que mantenía eso que los judíos eran la parte ilustrada y la parte progresista y la parte capaz de un país en que de hidalgos vagos y casi maleantes ¿no? bueno pues claro está esto no es así se ha hablado por ejemplo no tiene más que ver las ciudades antiguas de España y las hay grabados también de ellas en aquella época y dice esto no lo construyeron los judíos ni lo construyeron los moros ni nada lo construyeron los cristianos o sea que algo sabían hacer entonces yo le decía mire usted la ese argumento es muy peligroso para ustedes porque la verdad es que una vez expulsados los judíos España se convirtió en la primera potencia mundial prácticamente entonces podríamos decir que fue gracias a esa expulsión a lo que España debió su prosperidad y su fuerza mundial ¿no? capaz de descubrir un nuevo mundo de descubrir la tierra como conjunto capaz de conquistar y colonizar enormes tierras de crear una cultura propia muy original de contener a los protestantes a los turcos a los ingleses y a los franceses porque a todos ellos les marcó los límites de su expansión ¿no? o sea que si usted quiere relacionar las cosas pues es un argumento malísimo simplemente uno con la mentalidad de hoy no puede considerar la expulsión como una cosa buena pero debe tener en cuenta la mentalidad de entonces y debe tener en cuenta que su expulsión no supuso la catástrofe que intentan que intentan decir y que ese argumento ya digo se puede volver contra ellos don Pío este que era un lector entiendo este era un no sé si era un profesor judío que venía con eso ¿no? entonces tuvimos una pequeña polémica en libertad digital y al final pues claro no podía contestar yo quería preguntarle don Pío por si fueron finalmente los que se marcharon los que fueron forzados al exilio 50 o 60 mil ¿cuántos había en total en España? muy poquitos el número era muy inexiguo como muchos habría 100 mil ya digo sobre esto se ha especulado mucho y se han dicho hasta un millón y cientos de miles y todas estas historias ¿no? pero Luis Suárez se ha preocupado de ir vamos a ver cuántas aljamas había cuánta gente solía vivir en las aljamas y con eso ya tienes ¿no? es un poco toda la historia que se ha montado sobre la guerra civil un millón de muertos 200 mil o ahora con ya digo el otro día en una en fin un programa de aquí pues se llevaron a Rejón no sé por qué un necio total y decía y repitía que Franco había fusilado 200 mil personas oiga hay que conocer los hechos a estas alturas si no se conocen pues cualquier mentira cualquier provocación pues cala nadie le replicó igual que ahora el gobierno está diciendo que se están abiertos abriendo los archivos secretos del franquismo estaban abiertos desde hace mucho tiempo lo que pasa que estos vagos de historiadores que tenemos que son una panda de vagos a parte de ellos que explotan a becarios etcétera no iban nunca por allí entonces resulta que están abiertos los de los papeles secretos de Fran los papeles secretos de Franco o sea que son las sentencias que remitían a Franco para que diera enterado lo que fuera entonces hoy sabemos más de lo que sabíamos el total de sentencias fueron en torno a 25.000 o algunas más y el total de sentencias ejecutadas fueron en torno a la mitad yo creía que Franco firmaba las conmutaciones pero eso tampoco es cierto Franco simplemente porque las sentencias pasaban por un doble filtro primero el de los jueces que llegaban a esa conclusión y luego un digamos un comité de expertos de jueces expertos jurídicos que las volvía a ver y resolvía conmutar o no prácticamente todas las sentencias alguna puede pasar pues eran por delitos de sangre quiero decir las sentencias ejecutadas en las sentencias había además los que o sea las digamos testimonios a favor del reo etcétera o sea que no era no era una cosa así como pretenden presentarla así una cosa arbitraria aquí vamos a liquidar al mayor número posible o sea que el total bueno espero que quien está llevando esa investigación es muy muy vinucioso y quiere ver casi todas las sentencias una por una o sea que le va a llevar todavía más tiempo pero esto es lo que ya se puede decir lo que debiera saber todo el mundo y lo que se debiera señalar cada vez que estos sinvergüenzas pues sueltan sus mentiras víbor por ejemplo en su historia de la guerra civil pues pues lo mismo bueno pues aquí en el caso de los judíos pues ha pasado algo muy parecido o sea una serie de señores dado que no había había testimonios pero muy generales ¿no? un señor que ve una multitud piensa que son cientos de miles igual que en una batalla hay mil muertos y la impresión que da viéndolos por ahí es que son miles y miles ¿no? bueno pues saliendo de ahí yendo a los documentos precisos y a la investigación de lo que realmente había pues uno llega a conclusiones muy diferentes una curiosidad don Pío de la misma manera que a un moro en aquella España del siglo XII XIII XIV o XV se le podía distinguir de un cristiano por su aspecto por su morfología ¿a los judíos también? no, no en primer lugar no se les podía distinguir a la mayoría porque los propiamente moros es decir provenientes del norte de África y propiamente árabes eran muy pocos los la mayoría de la población era de conversos al islam de conversos o sea que la mayoría se distinguía muy poco eran blanccaucásicos pero así como como el resto de los de los españoles prácticamente ¿no? y y los judíos pues tenían rasgos rasgos semíticos igual que los árabes igual que hay cierto número de españoles actuales que ves que tienen rasgos semíticos vienen o de los árabes o de los judíos o hasta de los fenicios pero son una minoría muy pequeña o sea la gran masa de la población no tiene nada que ver con ellos se han hecho estudios genéticos y la conclusión es muy clara la gran masa de la población española tiene los mismos genes que que los europeos occidentales o sea la parte del oeste de Francia de Irlanda eso a pesar de diferencias evidentes cuando uno ve a un irlandés y a un español pero deben ser diferencias mínimas pero de influencias mínimas pero que esas pero que en el aspecto sí que sí que se refleja pero genéticamente resulta que es así o sea de hecho parece que según los últimos estudios que fuimos nosotros los que los que aportamos nuestra carga genética a los británicos y no al revés aparte de los británicos hombre la carga genética de los ingleses tiene mucho de germánica pero mucho es entre germánica y céltica la de español se parece más a la irlandés a la española aún con esas diferencias digo parece ser que una a veces una pequeña diferencia genética hace que el aspecto sea distinto pero la base por lo que he leído es la misma y ya de todas esas leyendas de que somos medio medio moros medio musulmanes medio judíos no sé qué son estupideces no pero calan porque se dicen se repiten y ya está Don Pío lo tenemos que dejar por hoy nos vemos el próximo sábado que pase acabe de pasar usted un buen fin de semana bien esperemos que nuestro llamamiento del principio eso os le iba a decir no se le olvide que los algunos oyentes seguro que tienen preparado un papel y un boli a ver recordar ese número de cuenta vamos a ver es BBVA ES09 0182 1-3-6-4 3-3-0-2 0-1-5-4 3-3-4-6 voy a repetir BBVA ES09 0-1-8-2 1-3-6-4-6 3-3-0-2 0-1-5-4 3-3-4-6 pues ahí queda eso Don Pío lo dicho nos vemos el próximo sábado en una hora con la historia muy bien hasta entonces y saludos a todos saludos a todos buenas noches 2-3-5-6-7 2-3-5-6 2-4-6-7 sony do vamos a посмотреть el proyecto en una hora en una hora la historia y en una hora y en una hora la historia Gracias. 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 Gracias.